Con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán pedirá a los ayuntamientos que recién iniciaron funciones regular los establecimientos donde se tiene identificado que se cometen la mayoría de actos ilícitos, como lo pueden ser locales de máquinas tragamonedas, jaripeos o depósitos de cerveza. Así lo informó el titular de la secretaría, Juan Carlos Oseguera Cortés, en el marco de la instalación de nuevas autoridades municipales y a las que a través de un convenio de coordinación se les demandará poner orden en negocios considerados como focos rojos para la delincuencia. Pues opera en base a la aportación de recursos, en base a capacitación, algunas situaciones que se está solicitando que se hagan desde los municipios, como es la modificación a los reglamentos para prohibir palenques, para que avisen sobre los eventos masivos que hay en los municipios y algunas actividades más de coordinación, recalcando que no va a ser como en otros momentos en que se utilizaba las policías municipales, se retiraban de los ayuntamientos, sino que iban a permanecer, incluso vamos a ver un reforzamiento por parte de Guardia Civil. Estamos en el análisis, lo que sí va a suceder es que quien no firma el mando, bueno, pues difícilmente va a tener acceso a los recursos de Fortapaz. Bueno, hay algunos elementos, insisto mucho, como palenques, como las maquinitas tragamonedas, como los horarios de funcionamiento de bares y cantinas, que estamos pidiendo que reforcemos desde muchos ayuntamientos. Obviamente no todos tienen la misma condición, hay ayuntamientos que no tienen los problemas con los giros hasta tantas horas de la noche, hay otros que no tienen palenques, son circunstancias muy específicas en algunas regiones del estado. Asimismo, el funcionario detalló que con los 112 ayuntamientos y el Consejo de Gobierno de Cherán se renovarán los acuerdos en materia de seguridad para que, en caso de que así sea necesario, nombrar desde la Secretaría de Seguridad Pública al o la responsable de las policías municipales. La semana pasada tuvimos reunión por fracción por partido político con todos los alcaldes, en conjunto con el secretario de gobierno, para trabajar ya en coordinación. Hemos designado hasta el momento a nosotros seis comisarios en diferentes municipios por solicitud de los ayuntamientos. Nosotros hicimos el planteamiento ya del mando coordinado en base al convenio, estamos esperando respuesta, muchos ya lo han aceptado, pero faltan todavía un gran número. Les pedíamos nosotros que a partir de que tomaran protesta, citaran ellos a una sesión de cabildo que es importante que tengan para que se apruebe el convenio. Pues es importante que quien sí cumple, quien sí está abonando al tema de la coordinación y la seguridad, cuente con recursos a diferencia de los municipios que no lo hagan. José Guerra Cortés agregó que en los primeros tres años de la administración estatal se firmaron convenios de colaboración y coordinación para tareas de seguridad con más de 100 ayuntamientos michoacanos, y por lo que la meta para los siguientes tres años es llegar a un acuerdo con los 112 gobiernos locales, así como con el Consejo de Cherán. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.